Yo soy el rey aquí, soy el que mando aquí, yo soy la regla aquí, yo soy quien se lleva el win Hey mi colector como te las gastas, hey mi colector como picoteas Chico te acuche, bala tiene pa' chandea, comprador endemoniado Mucho no quise ser coleccionista, ser épico Luego de la derrota de Picoro en el torneo de artes marciales, él se casó y tuvo un pequeño hijo Ellos son Goku y Gohan Que onda collectors, el día de hoy traemos un nuevo review, este es su canal Toys Gallery News Y se trata pues de la última figura de Dragon Ball de las exclusivas de la San Diego Comic Con del 2024 Aún nos queda pendiente la de Kakashi, pero al menos las de Dragon Ball ya se acabaron Y se trata en esta ocasión de Goku y Gohan con la nube voladora que es pues para mi la más padre y la más bonita de estas exclusivas Pero vamos a revisar la caja Al frente de la caja tenemos la ventana transparente, vemos el nombre de estos dos personajes Una imagen de ellos en color naranja neón, los logotipos de Bandai, Tamash Nation, el logotipo de evento y el logotipo de Dragon Ball Z En el primer lateral tenemos pues una imagen de estos personajes nuevamente en color anaranjado neón, el logotipo de Dragon Ball Z El logotipo de Sage Figures y sus nombres En la parte de atrás pues tenemos diferentes imágenes pues de cómo puedes posarlos según pues los accesorios que nos incluye esta misma figura El logotipo de Bandai Namco igual en la parte de abajo En el siguiente lateral tenemos a Goku y a Gohan volando en la nube voladora Vemos el logotipo de Sage Figures, el nombre de ambos personajes En la parte de abajo pues tenemos nuevamente esta imagen en color neón Y vemos el nombre de ambas figuras junto al logotipo de Sage Figures Y en la parte de arriba tenemos parte de la ventana transparente, el logotipo de Sage Figures Así como el nombre de estas figuras Las instrucciones de estas figuras vienen en esta gran pestaña de la caja Que podemos ver casi todo pues cómo se desarma o cómo se arma Si tienes duda pues no olvides consultarlo Esta figura viene contenida en tres blisters En el primero vemos pues a Goku y a Gohan junto con sus accesorios Mientras que en los otros dos vemos la nube voladora Y los complementos para poder armar esta y que parezca pues que está volando Y ya fuera de su prisión de plástico pues aquí tenemos la primera de estas figuras exclusivas Que es Goku Que la verdad es una pieza bastante bonita Porque pues nos recrea un Goku más parecido a los inicios de la animación de Dragon Ball Z Donde vemos a Goku pues más orejón Y vemos pues digamos una cara un poquito más distinta A lo que hemos estado acostumbrados a ver en otras figuras de Goku Entonces al menos a mí me gusta mucho porque lo recrea bastante bien Como lo vemos al inicio de Dragon Ball Z Está muy padre, los colores se ven muy bonitos Y el cabello la verdad es que tiene mucho detalle, mucho esculpido La figura de Goku puede agotar la cabeza en 360 La puede mover hacia adelante, hacia atrás El brazo igual se puede mover un poquito hacia adelante, hacia atrás Puede agotar en 360 Ahí vemos que su playerita se mueve un poco En el corte del eje del brazo puede agotar en 360 Flexionar el codo y girar el puño en 360 Lo que es el torso se puede mover un poco hacia los lados Lo mismo la cintura y los cintos pues de este doggy que utiliza él Son de plástico flexible, igual se pueden mover hacia los lados Vemos que las piernas se pueden abrir hasta allí bastante bien Muy padre la figura, puede levantar la pierna hacia adelante Flexionar la rodilla y puede hacer la pierna igual hacia atrás Bastante padre En cuanto al zapatito pues puede moverlo en 360 Y el empeine igual hacia arriba Y hacia su lugar, una figura bastante articulada Bastante buena Como tiene que ser todos los Goku En cuanto a la figurita del pequeño Gohan Pues esta es una figura relativamente articulada No tanto como Goku Pero pues si tiene sus pequeñas articulaciones Vemos que el detalle es muy bueno Es una figurita pues que está a escala con la proporción De los adultos de la línea S.H.Figuarts A diferencia de otros Gohan o de otros Goku Pero pues ese si se escala como lo estaba El que viene acompañado con Raditz Esta figura puede agotar la cabeza en 360 La cola del cabello de Gohan también se puede mover un poquito hacia los lados La colita de Gohan, la de Saiyajin Está hecha de plástico flexible Así que pues se puede mover un poquito Vemos que los bracitos pues se pueden mover hacia adelante Hacia atrás no logran agotar en 360 Debido a la estructura pues de este trajecito que él lleva Las manitas igual se pueden mover en 360 Obviamente con mucho cuidado porque son súper chiquititas Y vemos que pues en la parte de abajo trae una articulación Ahí está, hace que se pueda como mover hacia adelante Un poco hacia atrás Y los zapatitos también se pueden agotar en 360 Prácticamente es todo lo que se puede hacer con esta figura Que la verdad está bastante padre, bastante bonita Y me gusta como complemento de esta línea Goku cuenta con cuatro rostros intercambiables Primero tenemos uno molesto Después tenemos uno pues con los dientes apretados así Bastante típico Después tenemos uno sonriente pero con los ojos hacia el centro Y otro sonriente pero con los ojos viendo hacia el costado Incluye dos pares de manos intercambiables Primero tenemos unos puños completamente cerrados Y después tenemos unas manos relativamente abiertas Y también incluye cuatro manos que no traen par Vemos esta mano para sostener el báculo sagrado Después tenemos esta pues para sostener a Gohan Esta otra pues en posición de saludando Y por último esta con el dedo señalando Bastante padre Para Goku nos incluyen dos cabelleras La normal que es la que vemos siempre en esta figura Y una con movimiento contra el viento Bastante padre para ponerlo en la nube voladora Y también nos incluye en esta ocasión el báculo sagrado Que este artículo fue muy controversial en su momento Ya que fue un regalo que daban en una convención Pero aquí lo tenemos nuevamente Para el pequeño Gohan nos incluyen dos trajecitos Uno normal en corte recto que ya habíamos visto previamente Y pues este con un doblez que es para colocarlo en el hombro de Goku O en la nube voladora También nos incluye a Kinto o la nube voladora Que en esta ocasión nos trae un efecto pues en corte curvo Para simular que está volando O también nos trae pues uno en corte recto Para simular que la nube voladora está yendo a gran velocidad Muy padre la figura Y sobre todo que no pesa Y ya por último nos incluye pues este pequeño accesorio Para colocarlo en una base que no incluye esta figura Y pues aquí tenemos ya posada nuestra figura de Goku ¿Verdad? Que es la última de las tres de Dragon Ball Que salieron en esta convención De la San Diego Comic Con del 2024 Ya vemos que en el canal revisamos a Godzilla También de este evento Y nos falta por revisar a Kakashi Así que aún nos queda una pieza más Pero al menos de Dragon Ball Ya con esto concluimos estos especiales Que la verdad para mí está muy padre Lo único que no me gustó Es que no trajera la base para Goku Siento que por el costo de la figura Ya debió haber traído una base Para colocar la nube voladora Y a Goku en la parte de arriba Pero bueno no se pudo O al menos Bandai no quiso Y pues esto fue lo que nos dio Lo que sí se me hizo muy interesante Que nos incluye el Báculo Sagrado Ya que en su momento Este fue un regalo que se dio Cuando se estuvo promocionando La película de Dragon Ball Super de Broly Pero pues fue muy cotizado Fue muy peleado Muchos hicieron hasta Customs Con un palito de paleta Pero pues lo volvió a traer en esta figura Y pues muchos le colocaban Un Custom verdad Con el Báculo Sagrado del Goku Kit Está muy padre la figura de Goku Me gusta que se parece mucho más A la animación de Dragon Ball Z En sus inicios Ya ven que pues No así siempre fue Goku Como lo vemos actualmente En Dragon Ball Super Además de que en esta posición Con el puño Es como lo vemos en el opening Haciendo la Genki Dama Ya que recordemos también Bien que a los inicios de la serie La Genki Dama No era esa bola gigantesca De energía Que vemos en Namek Así que la figura Para mí Creo que de las tres Que salieron de Dragon Ball Yo creo que esta fue la mejor Creo que va a ser la Que los coleccionistas Hayan preferido más Por la cantidad de accesorios Ahí vemos El Báculo Sagrado Que la verdad Está muy bonito Se ve muy chido Y así es como veíamos A Goku en el opening Uno de Dragon Ball Z Ya que no es el que Llegamos a ver en Canal 5 Sino que si ves la serie En Crunchy Gold Ahí vas a tener Pues los dos openings Completitos Está muy padre La figura Y se ve genial Otro accesorio Que me gustó Fue el pequeño Gohan Que también incluyeron Que trae pues Unas articulaciones No las super articulaciones Pero lo suficiente Para poder Al menos posarlo Y con el que tenemos Que ya había salido Con Raditz Pues ya tenemos así Dos versiones De Gohan Kit Que la verdad Está bastante padre Porque este si bien Escala A diferencia de los otros Gohan que ya salieron Dentro de la línea Que no están como Dentro de la misma Escala de tamaño De las SH Figuarts Con los adultos Entonces aquí si tenemos Pues un Gohan Más fiel en escala Que la verdad Se ve muy padre Se ve muy bonito Trae hasta la esfera En color traslúcido Y además de que Su gopa está hecha De un material flexible Y nos incluye Dos cambios ¿Verdad? Uno para que lo puedas Poner parado así De pie Y otro para que lo puedas Colocar en el hombro De Goku O sentado En la nube voladora La figura SH Figuarts De Goku Mide 14 centímetros De altura Y la del Gohan Kit Mide 6 centímetros De altura Estas figuras Pues salieron Como parte De la San Diego Comic Con Del 2024 En julio De este año Entonces Son figuras recientes Que no tienen mucho tiempo Desde su lanzamiento Son de evento Pero pues ya ven Que después Las van distribuyendo En otros eventos Que Bandai Pues va lanzando Alrededor del mundo Ahorita se viene La Tamashi De noviembre Donde también Ya anunciaron Nuevas figuras Que también tendremos En el canal El accesorio Más bonito Para mí De esta serie De figuras Fue esta nube voladora Que está muy padre Además de que no pesa Viene hueca Y pues nos trae Diferentes modalidades De su estela Para que la pongas Pues como más te guste Y como menos Te ocupe espacio En tu vitrina Yo aquí no coloqué base Tiene buena estabilidad Parado Goku Sobre la nube voladora Aunque yo te aconsejo Que cuando lo coloques En tu vitrina Mejor coloca una base Y dinos Ate que te ha parecido Esta figura De Goku Y Gohan Con la nube voladora De la línea De Sage Figures De Bandai Especial De la San Diego Comic Con De este 2024 Déjanoslo en los comentarios Para saber tu opinión Suscríbete al canal Para que no te pierdas Las futuras revisiones Visita nuestras redes sociales Compártenos Danos like Y nos vemos En el próximo video De este tu canal Toys Gallery News Yo soy Josh Y me despido Hasta la vista Collectors Bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Gracias.